amigos sean bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión prepararemos roles de canela con una particularidad son sin amasar así que son ideales para todas las personas que se consideran novatas en esto de la repostería porque el éxito está garantizado así que si les interesa los invito a mi cocina para ver cómo se hacen comenzaremos colocando en un recipiente media taza de agua tibia es importante que esté tibia y no caliente porque de lo contrario se arruinaría nuestra levadura allí vamos a agregar un sobrecito de 11 gramos de levadura seca instantánea yo estoy usando esta marca la compré en el supermercado y el sobre viene de 11 gramos también agregaremos una cucharadita de azúcar y una cucharadita de harina de trigo de todo uso vamos a revolver para que se disuelva lo más posible y dejaremos en reposo por aproximadamente 15 minutos ahora en otro recipiente también pequeño pondremos un tercio de taza de leche a temperatura ambiente junto con un cuarto de cucharadita de vinagre blanco vamos a revolver un poco y también vamos a dejar en reposo van a notar que la leche se corta esto es totalmente normal lo que necesitamos es crear nuestro propio suero de leche en el caso de que ustedes se encuentren en algún país donde puedan conseguir el buttermilk en vez de hacer este proceso únicamente necesitarían un tercio de taza de buttermilk al igual que nuestra levadura también dejaremos en reposo por 15 minutos miren amigos luego de 15 minutos de reposo vean cómo creció esta levadura esto me indica que está activa en caso de que esto no haya pasado con su levadura quiere decir que ya está caducada aunque la fecha en el empaque indique lo contrario la levadura es muy sensible a las temperaturas entonces mejor deséchenla y cómprense a una nueva bueno ya que la tengamos así la vamos a vaciar un recipiente grande le vamos a agregar allí mismo media taza de azúcar regular el tercio de taza de leche a la que le agregamos el vinagre también se la vamos a agregar no importa que ya esté la leche cortada también media taza de leche a temperatura ambiente también agregaremos seis cucharadas de mantequilla derretidas yo le puse al microondas pero me esperé a que volviera a quedar a temperatura ambiente es mantequilla sin sal dos cucharadas de aceite vegetal estoy usando de canola una cucharada de extracto de vainilla y dos huevos a temperatura ambiente vamos a revolver para conseguir una mezcla homogénea ahora bien a estos ingredientes líquidos le vamos a agregar los sólidos comenzando por cuatro tazas de harina de trigo de todo uso pero las vamos a pasar previamente por un colador en la caja de descripción del vídeo les estoy dejando la lista de ingredientes en distintas unidades de medida para el caso de que no cuenten con una báscula pueden utilizar sus tazas y cucharas medidoras también agregamos una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal y vamos a comenzar a revolver con nuestras manos yo estoy haciéndolo dentro de mi recipiente porque no quiero hacer un batidillo en mi mesa de trabajo pero claro que lo pueden hacer también en una superficie plana miren en el caso de mi masa en este momento se encuentra muy chiclosa muy pegajosa no se preocupen dependiendo del tamaño de los huevos que hemos utilizado de la temperatura del ambiente de la humedad es posible que necesitemos otro poquito de harina pero tenemos que agregarse la de a poco yo lo que haré en este momento es agregarlo de un cucharoncito viene siendo como un tercio de taza no se lo voy a agregar todo nomás un poquito de harina y voy a ponérsela de tal manera que me permita manipularla sin que se me peguen los dedos tampoco es necesario que quede así súper tersa como plastilina que no se peguen las manos para nada esta masa de entrada es así pegajosa únicamente queremos que se nos facilite el poder manipularla le puse apenas un poco como vieron pero ya no estoy enterrando mis dedos en la masa únicamente por la superficie como a toquecitos lo interesante de esta masa es que no requerimos trabajarla en realidad en cuanto se integren los ingredientes será suficiente la harina que le puse en la superficie hace que ya no se me peguen las manos bien está muy aguada si yo le jalo por dentro si entierro los dedos ahí si está muy pegajosa pero por fuera la capita de harina que le agregamos hizo que quedara de esta manera que vamos a hacer bueno vamos a tomarla y la vamos a poner dentro de un recipiente me voy a poner un chorrito de aceite vegetal en las manos apenas un poquito lo voy a esparcir con mis manos y voy a tocar la superficie de la masa para hidratarla ahora lo que haremos será cubrir nuestro recipiente con un paño de cocina limpio o con un plástico y vamos a dejar en reposo cuánto tiempo bueno esto es en realidad muy variable lo que necesitamos es esperar a que nuestra masa crezca prácticamente al doble esto le puede llevar aproximadamente una hora pero probablemente le tome más tiempo porque como les digo esto depende de la temperatura del lugar donde se encuentren ya pasó hora y media de que dejé en reposo esta masa así es como luce bastante esponjadita como ven dobló su tamaño que vamos a hacer ahora vamos a tomar un poco de harina y la vamos a poner en la superficie de trabajo ahí vamos a volcar nuestra masa me voy a llenar también las manos de harina para que no se me vaya a pegar y vamos a aplastar para que se le salga el gas vamos a darle unos dobleces voy a colocar otro poquito de harina en la superficie la voy a extender en mi caso con ayuda de un rodillo hasta dejar de un grosor aproximado de 7 milímetros trataremos de que nos quede una forma rectangular tengo aquí media taza de mantequilla sin sal derretida pero no caliente vamos a esparcirla por toda la superficie de nuestro rectángulo de masa ya sea con una brocha o con nuestras manos necesitaremos también una taza de azúcar allí le agregaremos una cucharada de canela en polvo vamos a revolver para que quede bien distribuido esto algo así y vamos a esparcir por toda la superficie ahorita que la mantequilla está todavía fresca sean generosos con el azúcar y la canela porque finalmente es el secreto del éxito de esta receta una vez que tengamos toda la superficie bien cubierta con el azúcar y la canela vamos a proceder a enrollar entonces voy a comenzar por llevar hacia adentro toda la orilla y poco a poco voy a ir enrollando con cuidado sin prisas vamos ahora sí a formar nuestros roles voy a auxiliarme de este hilo es un hilo común y corriente porque si utilizamos un cuchillo pues también nos quedan los roles pero van a quedar un poco aplastaditos a mí siempre me ha funcionado esta técnica lo que voy a hacer es pasarlo por la parte de abajo del rollo voy a levantar un poquito voy a digamos que hacer un nudo vean como va apretando apretando cerramos y ya se hace el corte sin aplastar el rol y vamos a ir colocando estos rollos aproximadamente de unos 3 centímetros de grosor ya sea en una bandeja para hornear o como en mi caso en un refractario el cual ya tengo engrasado por toda la superficie con mantequilla sin sal y una vez que ya tengamos nuestra bandeja lista el siguiente paso es crucial por así decirlo necesitamos dejarlos nuevamente en reposo hasta que se vean súper esponjosos prácticamente como hace rato que nuestra masa dobló su tamaño en esta ocasión tendrá que pasar lo mismo si su masa no hace eso si no se esperan lo que va a pasar es que les van a quedar duros los queremos sumamente tiernos por eso es que es importante yo únicamente voy a cubrir con un paño de cocina limpio y pues ahí me voy a olvidar de ellos por un rato finalmente luego de una hora así es como se ven estos roles y ahora sí es momento de llevarlos al horno debe de estar precalentado a 180 grados centígrados y los vamos a dejar allí por un periodo de 20 a 25 minutos o bien cuando notemos un color ligeramente dorado en la superficie en lo que nuestros roles están en el horno vamos a preparar un glaseado y para ello colocaremos en un recipiente 120 gramos de queso crema filadelfia lo que hice fue ponerlo unos segunditos en el microondas no para que se derritiera únicamente para que quedara suavecito lo que haré es que con ayuda de mi espátula lo acremaré de esta manera una vez que lo tengamos con esta textura cremosa agregaremos un cuarto de mantequilla sin sal derretida pero no caliente hice lo mismo, lo puse unos segunditos en el microondas necesitaremos también vainilla tengo aquí esta que es totalmente transparente y la voy a usar así porque quiero que el glaseado quede lo más claro posible pero ustedes pueden usar la vainilla tradicional que nos venden en el supermercado de esta vainilla necesitamos media cucharadita y también una y media tazas de azúcar glas vamos a revolver una vez que tenemos estos ingredientes integrados nos daremos cuenta de la consistencia con la que quedó y ya de aquí podemos agregarle tanta leche como queramos para regular esta consistencia yo quiero el glaseado un poco más fluido entonces voy a comenzar añadiendo dos cucharadas de leche y voy a revolver miren como queda, ya un poquito más sueltito si lo quieren todavía más fluido pueden ir añadiendo de cucharada en cucharada hasta llegar al punto que deseen finalmente luego de 25 minutos de haber permanecido en el horno así es como lucen estos roles en este momento están aún muy calientes por lo que nos vamos a esperar a que baje un poco la temperatura ya que haya pasado un tiempo y que los roles no estén tan calientes pero que todavía estén tibios es el momento en el que los vamos a glasear el calor residual ayudará a que el glaseado se distribuya muy bien ya para terminar vamos a tomar uno de los roles para ver cómo es que quedaron vamos ahora sí por partes con esta joya que acabamos de realizar vean nada más para comenzar la altura de este rol y lo tiernicísimo que quedó vean esto las capas vean con qué facilidad se desprende vean nada más esto en total obtuve 13 roles de muy buen tamaño y bueno por mi parte ha sido todo les agradezco por haber estado en esta ocasión conmigo y les recuerdo que los veo en el próximo video hasta luego